Hola, hola Spencer, ¿cómo te pasó? ¿Tiraste tu G.I. Judo desde el Empire State con paracaídas? Sí ¿Y qué le pasó? No lo sé, lo dejé caer y el viento sopló fuerte y se lo llevó Ay, qué mal Sí Gracias por todo Sí, sí De acuerdo, vámonos ¿De acuerdo? Pobre Fucla